Hola, hola mis pies y queridos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a hacer la lectura para ustedes para el mes de mayo 2020. Disculpen mi voz, estoy un poco ronca, así que estoy un poco desafinada. Aquí estamos, todo está bien, solamente un poquito ronca. Vamos a tener la lectura y recuerden que esta lectura es de forma general para nadie específico. Si te gusta le puedes dar like, dedito arriba y también la puedes compartir con tus amistades. También no olvides que si no te has suscrito en el canal para no perderte los próximos videos, pues debes hacerlo activando la campanita, ok. Ok, vamos a ver cómo va a estar ese corazoncito, Pisces, para el mes de mayo. Dice que viene el amor verdadero a tu vida. Aquí está el amor de su vida, wow, 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 ok. Ok, vamos a ver qué es ese personaje. Aquí dice, de la otra parte, dice que hay química. Esa persona tiene mucha química contigo, Pisces, y siente una fuerte atracción magnética hacia ti y contigo, ok. Eso me suena, fabuloso. Vamos a ver qué les recomiendan a estos dos tórtolos los ángeles. Vamos a ver qué consejitos les dan los ángeles de los tórtoritos. Vamos a ver. Para Pisces. Dice, desvelar tu auténtico ser al permitir que los demás conozcan tu verdadero yo, sentirás que te aman por lo que eres en realidad. Ok, vamos a ver, Pisces. Sé tú misma, sé tú mismo, ok. Aquí te dice, múltiples facetas. La persona o situación por la que preguntas consta de muchas facetas. Es por eso que te está diciendo que debes revelar a tu verdadero yo, mi querido pececito. Ok, vamos a ver. La lectura de 20, mayo, 2020 para Pisces. Ok, Pisces, Pisces, 2020, mayo, 2020. Aquí tenemos para Pisces, para el mes de mayo, 2020. Vamos a ver. Aquí hay para Pisces, Pisces, que tenemos para ti. Aquí tenemos el background, los perritos. Y vamos a empezar con Pisces. Pisces, Pisces, Pisces. Ok, vamos a ver, mayo, viene un poco, veo como una terminación de abril con principio de mayo, un poco, como dirías, un poquito cargado, para decirte algo. Ok, aquí estamos viendo, estamos viendo que para terminar el mes, ok, terminar el mes de abril y empezar el mes de mayo, vas a dejar en este mes de abril todos estos conflictos que tuviste, todos estos conflictos van a quedar atrás. Y vas a estar como que empezando, como que te veo saliendo de ese estancamiento, ok. Aquí estás dejando conflictos y aquí estás dejando los estancamientos atrás. Estás dejando todas estas cosas atrás porque estas cosas, fue un mes muy, muy fuerte el mes de abril, un mes muy fuerte. Ok, no para ti, solamente a mi pececito, yo creo que para todos. De alguna manera fue un mes un poco bastante fuerte, fuera de lo normal. Aquí estoy viendo que estás dejando atrás una relación y esta relación podría ser alguien que esté vinculado a los signos de cáncer, escorpión o Pisces. Ok, esta persona es una persona muy, como te diría, muy intuitiva. Esta persona es muy intuitiva, esta persona te conoce bien, ok. Esta persona sabe como tú piensas. Esta persona es una persona que te, que te ha, como te digo, que es una persona con la que te ha sabido valorar. Sin embargo, de alguna manera, por alguna razón, esta relación como que no está funcionando. Como que veo que esta relación va a estar, como que veo que está, está, está perdiendo el todo aquel que había en un momento determinado. Y esto, esta relación se está yendo a pique. Ok, pero veo aquí en tu, en tu mes de mayo, estoy viendo dos opciones. Estoy viendo dos opciones, dos buenas opciones. Tienes a esta persona creativa, ok. Tienes a esta persona creativa. Esta persona creativa, esta persona, esta es una persona súper confidente. Ok, una persona bien, es una persona que está, como decirte, que sabe lo que vale. Es una persona que no es, que no depende, no dependería de ti para nada. Una persona que sabe lo que vale. Una persona orgullosa, una persona bien responsable, una persona fuerte. Esta persona está en tu vida, pececito. Esta persona podría ser, te diría, de los signos de Aries, Leo, Sagitario, de cualquiera de los tres. Pero, estoy viendo también a esta persona en tu vida. Y esta persona es alguien de, el signo de, podría ser Virgo, podría ser Capricornio o podría ser Tauro. De cualquiera de los tres signos. Esta persona es una persona, de la misma manera, con mucha, una persona con buenos negocios, ok. Eso te diría. Aquí veo que tienes ofertas, tienes ofertas, estas ofertas vienen de, tienes ofertas de cáncer, escorpio, piscis, ok. Esta persona probablemente sea de esta misma persona que está quedando atrás en tu vida, pero como que no se resigna a que ya eso no está funcionando y sigue insistiendo en que todo puede mejorarse. Te veo que vas a estar, vas a estar como que te vas a mantener firme en tu decisión. Veo que te vas a mantener firme en tu decisión y dices, tú sabes que para atrás ni para coger impulso yo necesito un cambio en mi vida y ese cambio podría venir. Te veo más inclinado, pececito, a lo que viene siendo Tauro o, a Tauro, Virgo o Capricornio. Uno de estas tres personas. Esta persona es una persona muy próspera. Una persona muy, muy, muy próspera, ok. Es una persona súper práctica, una persona líder. Es una persona que donde yo te recomiendo y creo que vale la pena invertir en esta persona tu tiempo. Porque es una persona que tiene todo, lo tiene todo, 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 un paquete completo. Pero, sin embargo, esta persona está dispuesta a compartir contigo lo que tiene. Y al mismo tiempo veo que a ti no te está haciendo de ningún desagrado esta situación. Ok. Vamos a ver si se da, no se da. Vamos a ver si se da, no se da, si se da, no se da. Con los signos de Tauro, Virgo o Capricornio. Vamos a ver quién es. Ok. Aquí no. Aquí te sale alguien. Aquí te sale alguien bien fuerte. Sin embargo, al mismo tiempo, esta carta es la carta del divorcio. Ok. So, definitivamente veo que sí que va a haber un divorcio en tu vida. Una separación de alguna manera de esta persona. So, que hay, que no hay vuelta atrás. Si estás firme, 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 firme. Y aquí te dice que desafortunadamente para tu ex, eso no tiene arreglos. Sin embargo, para la persona que está entrando en tu vida, todos estos proyectos inmediatos se van a cumplir. Ok. Todo ese dinero, todo ese negocio, todo ese comienzo que vas a tener. Veo pura prosperidad en tu vida. Mucha, mucha prosperidad. Mucha prosperidad. Ok. Veo que todo lo que has sembrado va a recoger esos frutos de lo que has sembrado. Sin embargo, tienes que tener cuidado, mi pececito, porque podría haber más interés que amor en esta relación. Pero vamos a, vamos a verificarlo con la otra parte. Ok. Vamos a ver la otra parte que dice. Para ti, dice que es el amor verdadero. Este es el amor de tu vida. Te está diciendo que debes dejar de enseñar lo que no eres y mostrarte tal como eres. Me parece muy bien. Ok. Vamos a ver. ¿Qué hay con esta otra persona? Quiero ver realmente qué hay con esta persona. Ok. Vamos a ver. Esta persona. Ok. 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 Bueno. Pues parece que nos equivocaron las cartas de los dioses del amor. Esta persona, esta persona está, tiene súper química contigo. Todo se ve súper bien auspiciado. Esta persona, yo te diría que, yo te diría que está dispuesta a salir corriendo contigo. Irse y no mirar para atrás. Ok. Ok. Esta persona, esta persona quiere crecer, quiere, quiere crecer contigo. Esta persona quiere prosperar contigo. Quiere, quiere que, quiere todo contigo. Ok. Esta persona está haciendo muchos planes, está haciendo muchos planes para todo lo que viene ahora con Pisces. Y estoy viendo también que esto, todo eso, todo eso que tiene en mente va a fluir. Ok. Todo eso se va a dar. Aquí estamos viendo que están todos los proyectos, todas las emociones, el amor, el trabajo, los sentimientos, los nacimientos de hijos podría ser que están bien auspiciados. Si quieren comprar alguna propiedad, ¿qué te puedo decir? Todo, todo es, de parte de esta persona, todo es amor, todo es afecto, todo es claridad, todo es fluidez. Ok. Todo va a fluir. Y esta persona, no es más ni menos, que podría ser en este caso Virgo. Ok. En este caso podría ser Virgo, quien, tu persona, la persona que está alborotando tu mundo, podría ser esta persona vecina de Virgo. Una mujer muy intuitiva, con todo lo que se necesita para conquistar a ese corazón. Podría ser, en este caso, una mujer, podría ser un hombre, pero es una persona con todo el poder para, para darte lo que tú estás buscando, mi querido pececito. Ok. Aquí estamos viendo que, estoy viendo que esta persona, que vas a recibir un mensaje, vas a recibir un mensaje y vas a, y esta persona va a pelear por ti con mucha, mucha, mucha fuerza, con muchas ganas, con mucho, realmente siente esa química. Hay una atracción muy grande entre ustedes. Esta persona siente mucha química, tú sientes mucho amor, y es una cosa bien bonita que los va a llevar a terminar con esa etapa de su vida y a un éxito rotundo entre ustedes dos como pareja. Así que, tiene un final espectacularmente mega fabuloso. Y espero que así sea, porque se ve muy bonito. Espero que si este es tu ascendente y esto coincide contigo. Espero que así sea, y te mando todas, 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 todas mis buenas vibras. Te mando todas mis bendiciones. Espero que, si te resuena la lectura, me dejes tus comentarios. Si te gusta, acuérdate de darle like con el dedito arriba. No olvides que si no te quieres perder los próximos videos, tienes que activar la campanita. Déjame tus comentarios, porque esta lectura está muy bonita, muy bonita. Espero que las personas que estén bajo esta lectura, que realmente se lo gocen, porque está divino. Está divino esto. Está muy bonito. Les mando, como siempre, mis bendiciones. Y nos vemos en el próximo video. Chao, tu gitana.